Fue un fin de semana de manifestaciones y bloqueo de carreteras en Cárdenas, San Luis Potosí. ¿Cuál es la razón? La falta de agua. Cárdenas siempre ha tenido problemas de agua, siempre. Hay colonias que están acostumbradas a tener solamente uno o dos días agua. Sin embargo, la crisis por la que las personas salieron a las calles se agravó en las últimas semanas. Incluso la última, pues no llegó ni gota de agua ningún día a ninguna hora. Por ello, el sábado por la tarde, pues cientos de personas realizaron una caminata, una marcha hasta la presidencia municipal y ayer domingo cerraron de plano la carretera Federal 70 en el ramal Rayón Cárdenas. Para haber cerrado la carretera, pues es una situación mayúscula, grave, tremenda. La presidencia municipal envió algunos comunicados diciendo que ya había agua. Sin embargo, esto no pudo frenar la manifestación y bloqueo del domingo y lo que estamos viendo ocurrió el sábado. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Por qué? De por sí no hay agua y tampoco Cárdenas tuvo. Pues el tema es que al organismo operador de agua potable, a quien están acusando de malos manejos, pues resulta que les cortaron la electricidad a los pozos y estos ya no pudieron bombear para llevar agua de forma precaria a los hogares. Por eso se acabó el agua en Cárdenas, pese a haber. Fíjese lo que son las cosas, ¿no? Bueno, pues decirle a usted que después de un diálogo de casi dos horas con el presidente municipal, los manifestantes decidieron retirarse. La propuesta del presidente fue, mientras llegaba el agua a los hogares, que ya estaba siendo bombeada, pues iban a tener pipas de agua este domingo por la tarde-noche. De tal manera que esto parece que ya se está arreglando, pero tuvo que existir una manifestación en la calle de los habitantes, algo que fue inédito para que las autoridades tuvieran una resolución más efectiva, definitiva a este grave problema del agua en Cárdenas que se agravó en las últimas semanas.